Mientras entran los y las estudiantes, doy la bienvenida a los ponentes de esta mesa que moderará Rafael Marimón. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar ya con la mesa de las 12 al 13.15, se ha retrasado un poquito, que con el título RACO de la emprendeduría va a afrontar una dimensión distinta tradicional de los egresados de la Facultad de Derecho, o Facultad de Derecho, Egresados de Derecho, Criminología, Ciencias Políticas y Empresarial y de Administración Pública, que es la capacidad que tenemos de generar tejido empresarial, de emprender y que tradicionalmente se ha visto como una opción B, como una opción subsidiaria, pero que es una opción muy real y si uno consulta las estadísticas, habla con antiguos compañeros, se dará cuenta de que muchos egresados de la Facultad de Derecho acaban montando su propia empresa, no solo en relación con temas jurídicos, sino con cualquier tipo de temática, porque las competencias que se adquieren en estos estudios son bastante transversales y permiten también hacerse hueco en el ámbito del emprendimiento. Bien, sin más introducción, yo creo que es una mesa muy interesante en la que vamos a contar en primer lugar con Rafael García Martínez, que es el director de la Unidad de Emprendedoría, que han lanzado una serie de programas, uno de ellos el Waving Ideas, un programa de formación de la Universidad de Valencia, gestionado desde la Unidad de Emprendimiento, UEMPREM, y dentro del programa de UEMPREM Lab, un laboratorio. Luego hablaremos de otro laboratorio, que es el laboratorio Legal Tech. Estos laboratorios son muy importantes para que la gente ponga en práctica lo que aprende y, en este caso, lo ponga en práctica diseñando proyectos empresariales de emprendimiento. Bien, muchas gracias, Rafael, cuando quiera. Muchas gracias, Rafael. Tenemos tocayos por la invitación a la Facultad, por invitarnos a participar en este foro. Estoy compartiéndoos una pequeña presentación. Voy a intentar también ganar un poco de tiempo para que podáis escuchar a todos los ponentes que quieran en el día. El objetivo de esta primera intervención es deciros a todas y todos los que estéis interesados en aprender a emprender en la Universidad de Valencia, pues que el Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos coordina a través de la Unidad de Emprendimiento, UEMPREM, la marca de emprendimiento de la Universidad de Valencia, una amplia variedad de recursos para promover el emprendimiento entre el estudiantado, no solo entre el estudiantado, sino también entre el profesorado. Esta web que tenéis aquí y que, bueno, vais a tener los enlaces, UEMPREM, podéis tener información, facilita información sobre becas, ayudas, premios y eventos y el contacto con todos los recursos que la Universidad de Valencia, desde el Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos, pone a vuestra disposición para que podáis empezar a aprender. Aquí tenéis, por ejemplo, la convocatoria que hay abierta ahora mismo de Motivem. Pero no solo es eso, el apoyo de UEMPREM es que todos, profesores, toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, forméis parte de un club. ¿Qué apoyo da este club y cómo se puede ingresar a este club de personas emprendedoras de la Universidad de Valencia? Bueno, en primer lugar, este club se accede desde el momento que participas en algún programa de UEMPREM, nosotros ya en la unidad ya contactamos con vosotros y lo primero que os dirigimos es a un punto de asesoramiento académico, un punto de asesoramiento académico que está dirigido por la profesora titular del Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia, Lola Garzón. Un poco ve vuestra idea emprendedora, vuestro interés en formaros, vuestro interés en adquirir competencias en emprendimiento y os asesora qué tipo de formación, qué tipo de programas son los más adecuados para cada tipo de perfil de estudiante. En cuanto a formación, UEMPREM ofrece a través de la web, en este momento, unos 20 programas de fomento del emprendimiento como Motivem, de emprendimiento, de desarrollar proyectos como Explorer, programas que son conocidos en la comunidad universitaria, de intraemprendimiento con importantes empresas del tejido productivo valenciano como Power Electronics, Importaco, ahora estamos intentando incorporar algún despacho de abogados también, identificar oportunidades de negocio dentro de una organización y aprender a emprender, y prácticas, prácticas de emprendimiento nacionales e internacionales. También existe un programa, una incubadora de espacios para proyectos de estudiantes, ofrece espacio físico, espacio virtual y asesoramiento. Me gustaría un poco destacar en estas etapas de formación que os ofrece el Club UEMPREM, las 500 becas que va a sacar en herramientas y técnicas de formación, vamos a sacarlas ya este mes de febrero a través del campus UEMPREM Santander. El primer curso sobre línea startup empieza a finales de este mes de febrero. Cada uno de estos programas formativos podéis optar a unas 40 becas por programa formativo y se desarrollarán durante todo el año en varias ediciones. También es muy interesante la convocatoria que vamos a sacar de prácticas de emprendimiento rural, UEMPREM Rural. Estas becas te ofrecen un programa formativo, un certificado de técnicas de emprendimiento innovador y además el estudiante tiene la posibilidad de su idea ponerla en práctica en un entorno rural, una población de menos de 3.000 habitantes. El propósito de este programa es que vuestros proyectos contribuyan a fijar población en los territorios o a llevar talento desde el litoral y emprender desde allí. Son unas becas muy interesantes, están dotadas con unos 1.000 euros al mes y bueno, pues creo que es una gran oportunidad. Otra gran oportunidad que también va a salir muy pronto en temas de formación son las becas internacionales de emprendimiento para poder tener una experiencia internacional en empresas internacionales, en empresas europeas y bueno, va a salir unas 20 becas. Creo que es una opción bastante interesante también en temas de formación que ya os digo, sale ya. El Club UEMPREM también nos ofrece espacios, como os decía al principio. Espacios a través del programa de incubación, el programa UEMPREM Startup, un programa que coordinado desde el punto de asesoramiento que os comentaba antes, le asignará a los proyectos a los que se le vayan a dedicar un número de horas pues para intentar hacerlo realidad, intentar ponerlos en marcha, un mentor profesional, un coordinador académico y bueno, como os decía, espacios y la opción a premios internos y externos. Es decir, ahora la convocatoria Startup que se publicó en enero ya ofrece para proyectos de estudiantes de la Universidad de Valencia hay una categoría de unos 16.500 euros en premios. Para esos proyectos hay varias categorías, proyectos de TPM, TFNG, que contribuyan o que tengan como finalidad un emprendimiento social, proyectos de cualquier programa de la Universidad de Valencia, Explorer, etc. Y luego competir internamente y también competir con proyectos de estudiantes de otras universidades de la comunidad valenciana a través del programa 5V Startup. El año pasado cada año da 8 premios económicos a estudiantes de las 5 universidades públicas de la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia el año pasado se llevó 4, es decir, que nuestros proyectos son bastante interesantes. Y además de espacios, de premios, de mentoring, de un lugar donde poder desarrollar vuestros proyectos, algo muy importante también que os ofrece el club es la posibilidad de contactar con otros estudiantes del campus a través del programa Conecta para hacer equipo y desarrollar vuestros proyectos. Ahora tendréis algunos estudiantes que han pasado por los programas de UEMP, van a contarlo, pero a través de esta plataforma, por ejemplo, si es un proyecto que nace en la Facultad de Derecho y necesita un titulado o una titulada o un estudiante de cualquier otra titulación del campus, a través de Conecta puede hacer una oferta para añadir talento al equipo emprendedor que tengamos. Es decir, esto es una serie de proyectos con los que la Universidad de Valencia, desde el vicerectorado, os ofrece servicio para aprender a emprender. También hay una oferta específica para el profesorado de la Universidad de Valencia, por todos los que estéis conectados. Hay convocatorias de innovación docente en toda España, sobre todo los temas, pero la Universidad de Valencia tiene la única convocatoria de innovación docente especializada en emprendimiento, con un esfuerzo muy grande a través del campus UEMP, Santander, que patrocina unas estancias y unos programas plurianuales de innovación docente en emprendimiento, con unos 80.000 euros al año. Y también unas herramientas para atraer recursos al campus que os voy a explicar. ¿Qué servicios se le ofrece al profesorado? Rápidamente, como os decía, tenemos aulas de emprendimiento, son como cátedras de emprendimiento y con este instrumento se pretende atraer recursos públicos y privados al campus para favorecer actividades de emprendimiento. En este momento, en esta facultad hay un aula de emprendimiento en economía social, es el aula de emprendimiento en presocial, economía social y en cooperativismo. Y hay un aula, ya hay, existe también un aula de emprendimiento que llamamos de la experiencia y a través de la cual, en colaboración con la Sociedad para la Cooperación Técnica SECOT, una serie de profesionales ponen sus servicios para asesoraros como mentores en el desarrollo de vuestros proyectos. También estamos en desarrollo, está desarrollándose un aula de emprendimiento femenino, un aula de emprendimiento inclusivo con la Fundación ONCE, otro aula con la empresa Importago, es decir, muchos profesores están atrayendo recursos al campus para favorecer en sus áreas de conocimiento actividades de emprendimiento. También existe, como decía el profesor Miramón hace un rato, un laboratorio. Este laboratorio, lo que se aplica, está formado por diferentes profesores que tienen interés en el emprendimiento de diversas áreas de la Universidad de Valencia y lo que estamos intentando a través de él es evaluar toda la política de emprendimiento de la Universidad de Valencia, el funcionamiento de estas becas, de estos sistemas, si realmente contribuyen a ayudarnos a ayudaros a emprender. Por último, el programa de innovación docente, UB Empren Aprend, que os comentaba antes, actúa ahora mismo, tenemos en vigor cuatro proyectos de innovación docentes, uno de ellos de esta facultad, del Departamento de Finanzas Empresariales, creo que está también, con la profesora Esther Machán Coses, que es un aula, es DIGEMPREN, un aula de emprendimiento para favorecer formación y proyectos de emprendimiento en el área de la economía colaborativa. Tenemos un aula de emprendimiento, el laboratorio YesLab, de la Facultad de Filología, que da competencias en inglés para todas las experiencias emprendedoras. El proyecto Finances for All, de la Facultad de Economía, del Departamento de Finanzas, que es un proyecto también para fomentar herramientas en este uso. Como veis, la oferta para profesores y para estudiantes es muy amplia, el club, y bueno, durante los dos años que la marca UBEMPREN existe en la Universidad de Valencia, ya tenemos resultados, estos son los resultados del año de la pandemia, unas 1.200 personas se formaron con UBEMPREN, asistieron a nuestros programas formativos, el 63% de estas personas eran mujeres, hicimos unas 71 sesiones formativas, se dieron unas 220 becas, se generaron 85 proyectos de emprendimiento y de ellos se crearon dos empresas. Una de ellas, una empresa de un alumno del Máster de Economía Social, derivada del proyecto UBEMPREN Rural, que se ha constituido durante el mes de diciembre y que, bueno, le auguramos los mayores éxitos en los próximos años. Para finalizar, deciros que, bueno, pues que podéis optar a parte de todo el personal de UBEMPREN, la Universidad, a través del Vicerrectorado, ha hecho un gran esfuerzo en dotar los servicios institucionales de emprendimiento, de técnicos y técnicas que os ayuden. En este momento somos 11 personas en la unidad de emprendimiento, todos para intentar ayudaros para canalizar vuestros intereses en emprendimiento. Podéis suscribiros a la newsletter de UBEMPREN, no somos muy pesados mandando correos, mandamos cada dos o tres meses cuando sale una convocatoria o cuando sale una convocatoria se publica en el doc una convocatoria, es una herramienta útil para estar atento a toda esta información que os he dado. También podéis seguirnos a través de la web, de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, Telegram, tenemos incluso una lista de música para emprendedores en Spotify, YouTube y, bueno, pues rápidamente esto es un poco una pincelada de lo que es UBEMPREN y os animo a, si os interesa el emprendimiento, a conocernos y a intentar que os echemos una mano en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Pues sin solución de continuidad continuamos con los siguientes ponentes. Ha sido muy interesante tu exposición, la verdad, muy clarificadora. Y ahora vamos a contar con la participación de dos personas que han pasado por alguno de estos programas y que han mostrado un espíritu especialmente emprendedor. Estoy hablando de Sonia Sánchez Vallejo, estudiante del doble grado A de Derecho. Está en cuarto curso actualmente, ha estado de Erasmus en Londres. Y, bueno, ahora nos va a contar cuál va a ser su experiencia en relación con el proyecto MyBankHat. Y luego, a continuación, Cosette Alvis Castillo, también persona muy emprendedora, cuyo perfil se adapta perfectamente al leitmotiv de este proceso que es Haciendo Se Aprende, ¿no? Persona que se ha formado jurídicamente, pero al mismo tiempo, pues ha estado con mil prácticas, ha sido gerente de una empresa de una imprenta, ha trabajado en registros, en la agencia de la competencia de su país, etcétera, etcétera. Es estudiante de un máster, ha sido estudiante de un máster en nuestra universidad también y ahora trabaja en un despacho legal. Bien, en primer lugar, por tanto, Sonia Sánchez, por favor, cuando quieras. Hola, bueno, pues yo voy a compartir unas diapositivas, así para, bueno, mi experiencia. Bueno, pues el año pasado yo me fui de Erasmus en el primer semestre, antes de COVID, a Londres. Y allí me di cuenta de que, bueno, en la universidad en la que estuve había muchas sociedades. Sociedad de emprendimiento, sociedad del cine, sociedad de la inversión. Y entonces, cuando volví en febrero, busqué algo equivalente en la Universidad de Valencia. Y fue cuando me encontré con UBEMPRE. En ese momento, estaban haciendo las convocatorias, o sea, estaba abierta la convocatoria de PYME. Que, claro, yo no tenía ni idea de emprendimiento, entonces, avisé a una amiga y dije, si nos apuntamos. Pero, sin ninguna esperanza. Entonces, nos apuntamos y nos seleccionaron. Nada, simplemente teníamos que enviar, creo que el currículum, el B2 de inglés, como todo. Y creo que la nota media. Y entonces, lo enviamos, nos seleccionaron y nada, nos explicaron un poco cómo funcionaba el programa. Y cómo se iba a ir desarrollando en las condiciones normales. Porque en ese momento, el COVID, bueno, sí que existía, pero no estábamos en esa situación. Total, que luego, también en febrero, me inscribí en Cónica Minolta. Cónica Minolta, que era otra convocatoria, bueno, Cónica Minolta, entre otras muchas cosas, lo que hace es vender impresoras. Entonces, en este programa, lo que se hace es analizar algunos procesos de la Universidad de Valencia e intentar renovarlos, reformarlos, para así que los procesos de la universidad fueran más eficientes. Y este programa no se llevó a cabo por el COVID, entonces, nada, creo que este año tampoco está activo. Pero la verdad es que era muy interesante porque el premio era una visita a su sede de allí. Sí, luego, en julio, estuve en el curso de Lean Startup, creo, Julio, Julio, sí. Y nada, fueron tres o cuatro días totalmente online por la mañana, que eran de cursos de formación de la mano de los profesores y profesionales en materia de emprendimiento e innovación. Como ha dicho Arraza, todas las convocatorias están en la web. Y luego está el curso Explorer, que es el que estoy actualmente. Y nada, son doce semanas de formación de la mano de Santander, que ahora después explicaremos. Los dos más importantes en los que yo he desarrollado mi idea y mi proyecto son EPIME, que es el Programa Internacional de Motivación Empresarial. En primer lugar, lo que me sorprendió es que yo, cuando llegué allí, a la convocatoria, sí que yo iba con mi amiga y conocía a varias personas más. Entonces dijimos, pues nos montamos un grupo nosotros y vamos, claro, pero no. Los grupos son aleatorios, la organización lo organiza, bueno, sí, monta los grupos de forma multidisciplinar. A mí me tocó con una chica de farmacia, con un chico de biotecnología que estaba haciendo un máster de Business Administration y luego con otra chica también que estaba en otro máster de Empresas Innovadoras. Luego, con esas personas que no conoces de nada, porque no conoces, pues tienes que elegir una idea en cuestión de, sí, una o dos semanas, tienes que saber ya la idea. Entonces, nada, elegimos una idea. En este caso, bueno, nuestro proyecto se llama MyBankat, que lo podéis buscar por Instagram y si luego me da tiempo lo explico. Luego, en el paso tres, el desarrollo de la idea. Claro, aquí es cuando apareció el COVID y en principio todas las reuniones eran presenciales, eran dinámicas de grupo, pero claro, se tuvo que pasar todo online. Y nada, fue un poco, pues un chasco, pero bueno, de todas formas se llevó todo súper bien. Y nada, desarrollamos la idea, pues hicimos el Canvas, hicimos el DAFO, hicimos la propuesta de valor. Bueno, hicimos un montón de cosas que, si os apuntáis, las veréis y nada. Y luego, al final, en la última fase, teníamos que prepararnos la presentación ante los mentores. Bueno, no mentores, sino ante los profesionales. Y nos asignaron unos mentores, en mi caso fueron de SECOT, que son profesionales ya jubilados, pero que quieren seguir dando consejo a los jóvenes que estamos en fases iniciales. Entonces, nada, estuve con Modeste con Andrés, que son dos hombres geniales, súper sinceros porque, vamos, para llevar a cabo tu proyecto y tu idea, tienes que ser sincero y tienes que poner las cosas claras, porque al final y al cabo te enamoras de tu idea y parece que todo está genial, pero en realidad no. Y nada, luego lo presentamos también online frente al jurado y fuimos unos grupos ganadores. Creo que habíamos, sí, había 10 grupos y fueron 4 los ganadores y uno de ellos fuimos nosotros. El premio era ir a Cascáis para juntarnos con todos los ganadores de todos los países, pero no fue posible. Y este año tampoco creo que sea, pero bueno, no pasa nada. Y actualmente estoy con el mismo proyecto, con MyBankat, en el programa Explorer, como he dicho antes, de la mano de Santander X. En este caso estoy yo sola porque mis compañeros tenían otras cosas que hacer, pero yo quería llevarlo a cabo. Nada, simplemente en este programa tienes que tener una idea previa, más o menos desarrollada, pero más o menos una idea, porque vas a trabajar sobre ella, no puedes ir sin ninguna idea. Luego hay una plataforma, hay unos módulos, y tú vas trabajando semana tras semana de forma online bajo esa idea y entonces la vas desarrollando. Más o menos es lo mismo que hice en PyME, pero un paso más. O sea, es pensar un paso más, pensar en la competencia. Aquí lo bueno es que te conecta con muchos grupos que tienen ideas similares a ti y entonces os podéis, no juntar, pero sí que dar apoyo, obviamente de forma gratuita porque aquí somos estudiantes. Y nada, sí que es verdad que yo tengo un grupo con explorers de Madrid, con explorers de Valladolid, de Galicia, y entonces pues cada duda que tenemos pues la vamos presentando y pues la gente va ayudando. Luego lo bueno aquí es que también tengo a Andrés y a Modesto como mentores, entonces pues nada, me ayudan en todo y todas semanalmente tengo una reunión con ellos para ver las actividades de esa semana y a ver qué me pueden aconsejar y qué no me pueden aconsejar. Y por último, en la última semana tendré otra presentación, esta vez también ante los mentores y ante otros profesionales para que valoren mi proyecto. Y nada, pues a ver si, creo que el premio también era otro viaje, pero claro, no pasa nada. Y nada, si tenéis alguna duda, me podéis enviar un correo aquí por cualquier cosa y si no me contactáis por LinkedIn y ya está. Espero que os haya un poco motivado a entrar, de verdad vale la pena. Es verdad que sí que tienes que invertir mucho tiempo, pero aún así, bueno, mucho, sí, tiempo, pero aún así es muy gratificante ver cómo tu idea va cogiendo forma y tú vas desarrollando muchas habilidades que en la carrera no se enseñan. Y entonces, nada, pues espero que os haya gustado. Muchas gracias, Sonia. Efectivamente lo que se trata es de poner en práctica las competencias genéricas, los conocimientos que habéis adquirido. Y para eso está, pues, este tipo de iniciativas tan interesantes. Cosette, no sé si puedes conectar el vídeo o si no, pues te escucharemos. Bueno, primero de todo agradecer a Rafa por la invitación, porque, bueno, me dijeron, mira, no me gustaría que compartas tu experiencia y bueno, para mí es gratificante que tiene interés de poder en práctica todos los conocimientos que, bueno, se aprende en cuatro años de carrera. Ahora, ¿cómo fue mi proyecto? Mi proyecto, yo formé parte del proyecto de UEMPRE en Rural. Muchos pueblos de la comunidad valenciana tenían necesidades de impulsar ciertos sectores en los cuales se necesitaban realizar proyectos. Mi proyecto yo lo desarrollé en Benavites, que es el municipio actual donde, de hecho, continúa haciendo prácticas. Mi idea fue, como yo ya tenía una investigación previa respecto de esto, de viviendas infrautilizadas y racionalización normativa en las intervenciones administrativas, que suena un poco técnico, lo sé. Pero a ver, para comentarlo en sencillo. Lo que, bueno, yo, a ver, lo tengo que comentar desde el inicio. Yo soy abogada y licenciada en Lima, soy de Perú. Vine aquí a España a hacer un máster en Derecho de la Empresa, el máster del doctor Carmelo Lozano, y nada, luego decidí quedarme y cuando me quedé, averigüé y atrás del Ministerio de Educación me dijeron que los títulos de Derecho no se homologan, sino que se convalidan. Entonces, ingresé al grado por convalidación de créditos extranjeros. Ya al haber tenido una investigación previa respecto de el sharing economy o economía colaborativa y las viviendas de uso turístico, dije, bueno, como ya tengo un poco del tema investigado, desarrollé mi proyecto en esto y traté de encontrar un punto vinculable con lo que me pedían en UEMPRE. Bien, mi proyecto como tal no fue una idea de negocio específica, o sea, no significaba que yo iba a ser emprendedor, sino que con la solución que planteaba, le daba solución a muchas personas. Regresando al tema de Benavites, en Benavites, por ejemplo, es un pueblo muy pequeño de 619 habitantes, y viviendas rurales o viviendas de Airbnb o Booking son muy pocas. Entonces, la idea del proyecto era que yo pueda otorgarle a los propietarios que estén interesados en ingresar al mercado de viviendas de uso turístico las condiciones a nivel municipal para que ellos puedan ingresar. Actualmente, para ingresar al mercado de viviendas de uso turístico en la comunidad valenciana, pues hay algunas dificultades, como barreras de ingreso, algunas carentes de razonabilidad respecto de lo que yo puedo como emprendedor, vamos a decirlo así. Entonces, yo planteé mi proyecto en el que decía, si aligeramos o racionalizamos, como es la palabra que utiliza la Unión Europea, de hecho hay un documento que se llama Una Agenda Europea para una Economía Colaborativa del 2016, en el que se recomienda racionalizar de alguna manera los requisitos para que los propietarios puedan entrar al mercado de viviendas de uso turístico. De hecho, cuando ya ingresé al ayuntamiento, me di cuenta que un expediente para una licencia de cambio de uso era así. Entonces, propuse, la idea se propuso en principio de... ¿Qué es lo que... a ver, para mí lo más importante de todo este proyecto, no sé si me estoy extendiendo mucho, me van diciendo, es que a través de UEMPREM tuve la oportunidad de conocer el procedimiento desde dentro. Eso es algo que como estudiante no... A ver, como se dicen proyectos, son beneficios extra financieros. Son beneficios que tú no los verás, pues, en dinero, porque... Bueno, la beca de UEMPREM sí tenía una subvención mensual, entonces, tal vez, por ese lado, los estudiantes tienen que seguirse tranquilos de que, pues, no ganar un montón de dinero, pero voy a adquirir conocimientos que no se aprenden en un aula, sentado. Bueno, yo tenía una imagen, pero ahora mismo no la puedo compartir. De hecho, hice una imagen en la que se dice... Tú me dijiste que sería curista si estoy a derecho. Y luego la imagen dice... Acá, de hecho, creo que la estoy pudiendo abrir. La imagen dice... No se puede adquirir experiencia, solamente leía... Bueno, en este caso, estudiando solamente la carrera, sino que tienes que... Para entrar en el mercado laboral, empezar como practicante es algo que requiere de... Requiere de orden. De hecho, el recurso muy importante que tiene un estudiante, siempre lo digo, es el tiempo. Y, pues, en cuarto año, tiempo, eso es lo que sí tenemos, pero tal vez lo que falta son un poco de ganas. Entonces, el bebé dice... Querer adquirir experiencia solo con la teoría es como querer quitarse el hambre, solamente leyendo el menú. Por más que tengas una matrícula de honor en la carrera, si no te adentras en la experiencia laboral, ya sea como becario, como practicante, y oyendo todas las... Cuando tú lanzas tu idea y dices, bueno, definitivamente pivota en muchos momentos, porque tú tienes una idea y entras con una idea, y cuando ya ves la realidad y dices, bueno, esto no puede ir así, no puede ir así, porque existen factores que se desconocen al momento de presentar la idea del proyecto que te hacen ir moldeando a la necesidad real. Entonces, evidentemente, mi proyecto yo no lo... Hasta el día de hoy, de hecho, no veo que se haya llevado a la práctica en un 100%, pero la idea está ahí, en el ayuntamiento la conocen. Se plantea que, en principio, es un proyecto tan pequeño, en principio se tiene que generar un mercado natural, porque no hay un mercado natural, y luego a partir de ello ya se plantea. Entonces, en el planteamiento... Esto se lleva... Depende de... Se tiene conocimiento, pero lo que quiero... El mensaje que quiero dejar en ustedes es que el beneficio de la comunidad que te da la universidad a través de este tipo de programas es, a ver, incalculable en tema monetario, pero es muy enriquecedor a nivel profesional. Eso es lo que quiero dejar como mensaje, que me sirvió un montón, de hecho, para conocer la administración desde dentro. Administrados somos todos, pero para conocerla desde adentro y darte cuenta cómo funciona, es toda una organización que que no solamente depende de una persona, sino de un montón de personas. Y eso me ha ayudado a conocer cómo funciona. Y eso es algo que, como turista, si uno no conoce cómo funciona el aparato administrativo, pues, en definitiva, hay partes con desventaja. Ahora, como comenté, mi proyecto se quedó ahí, lo conocieron en la Concejalía de Turismo, en el grupo de alcaldes, y se quedó con un visto bueno, que es lo que me gustó y al día de hoy tengo ya otro convenio dentro del ayuntamiento en el que ya estoy viendo otros temas relacionados y me abrió esa puerta, me abrió esa puerta para poder decir, mira, existen más posibilidades. Es que si te quedas en tu casa sentado, bueno, ahora se ven las clases de online, no haces mucho, tienes que moverte y en el movimiento las oportunidades están ahí, tiradas. Y si, pues, no vas detrás de ellas, no me van a tocar de la puerta a decirte, ¿quieres practicar? A eso voy. No sé si voy bien de tiempo o ya voy cortando. Pues, Cosette, la verdad es que has agotado el tiempo que tenías previsto. Fue muy interesante tu participación. Te lo agradezco mucho y bueno, te lo sirvamos siempre a tantos otros compañeros que están en tu misma situación y que también tienen que empezar a poner en práctica lo que saben. Muchas gracias. Luego, si hay alguna pregunta, estate atenta por si alguien te quiere preguntar algo más tarde. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar de tercio de esta unidad de emprendimiento de la universidad. Vamos a otro proyecto también de la universidad que pone en competencia, es una competición, grupos de estudiantes utilizados por profesores para lanzar posibilidades creativas también. Y para contarnos este proyecto, el proyecto Motivem, pues, nadie mejor que una persona que ya ha estado en esta competición, en esta competencia y que desde su posición como tutora, pues, nos va a dar una visión bastante completa del tema y bastante integrada. Mi querida compañera de decanato, profesora de Derecho Penal, Clara Viana, Clara, cuando quieras, muchas gracias. La presentación, la verdad es que agradezco también a la Fundación ADEIT en su sección de la competición en Diasmotivem, la ayuda para la confección de la misma y su interés en la difusión de estas iniciativas que son, sobre todo, conectadas con las competencias dirigidas a mejorar la empleabilidad de nuestro estudiantado. Yo voy a intentar ser muy breve, también por la hora y porque yo imagino que ya muchos de los conectados conocerán esta iniciativa por toda la difusión que se da tanto desde los centros como desde la propia ADEIT. ¿Por qué participar en Motivem o por qué conectamos la competición de Ideas Motivem con el emprendimiento y con la mejora de la empleabilidad de nuestros estudiantes? Pues porque, como indico aquí en la diapositiva, es un proyecto, una competición que va dirigida a poder integrar en el currículum de nuestros estudiantes, particularmente los estudiantes del grado, sí que es verdad que en los estudiantes de los dobles grados no es posible por la distribución que tienen de los créditos, esas, digamos, competencias, esas habilidades dirigidas a potenciar las necesidades que van a ser, bueno, valga la redundancia, necesarias para el ejercicio profesional a través de la convalidación de esos créditos por participación universitaria. Habilidades o competencias como el tener una iniciativa, el saber expresar una creatividad, el desarrollo de ideas, relación con la creatividad sí que es cierto que se suele partir de la base de que tenemos carencias en creatividad o podemos tener ese prejuicio respecto a nosotros mismos, pero es muy importante comprender que todos nosotros somos creadores en mayor o menor medida y en todo caso en una tarea o en otra, por tanto, que no sea un hándicap el no creerse creativo o no tener, creer que no se tienen capacidades de expresión de creatividad para no presentarse a esta competición. De hecho, es una de las cosas que más se potencian. Desarrollo de ideas partiendo de la base de esa idea de emprendimiento innovador y según la cual cualquier idea es buena si se le da una nueva utilidad o si se le puede dar una nueva facilidad. Lo más importante es comprobar si existe una necesidad social que haya de ser paliada y cómo la paliaríamos. potencia también competencias y habilidades de trabajo en equipo, es muy necesaria la colaboración, la confianza, el compromiso, la escucha activa, la participación grupal, todo ello acompañado de la potenciación de las capacidades de negociación en la toma de decisiones colegiadas que hay que tomar muchas a la hora de presentar toda la documentación, elaborar el vídeo e incluso decidir cuáles son las visiones o las necesidades que vamos a proyectar en esa idea. Potencia también las habilidades de comunicación una de las posibles fases aparte de todo lo que es la presentación por escrito de la idea con todas las características necesarias para captar la atención del jurado si se llega a ideas finalistas se necesita hacer una exposición oral que sea suficientemente cautivadora como para poder optar a ese premio final. De ahí que por todas estas razones por todas estas competencias pues estemos planteando esta presentación en el foro de empleo. Respecto de lo que es la propia competición para presentar una idea en equipo que resuelva como dije anteriormente esa necesidad social puede participar cualquier estudiante matriculado en la Universidad de Valencia en cualquiera de sus titulaciones oficiales de grado de máster o de programas de doctorado los equipos que se conforman han de tener un mínimo de tres estudiantes y un máximo de cinco y han de ir tutelados dirigidos por un profesor coordinador que puede ir acompañado o no de un profesor o profesora colaboradora de los que están habilitados según el listado que aparece en las convocatorias Motivem. Los plazos de la convocatoria que está actualmente en curso y ahí es muy importante que quien desee participar y no tenga equipo pues se ponga en contacto cuanto antes con algún tutor coordinador y con los compañeros o compañeras que desee realizar el equipo. La inscripción está abierta hasta el 24 de febrero una vez se cierra la inscripción se comenzaría con el plazo de desarrollo de la idea que sería para presentarla hasta el día 29 de abril y con unas sesiones también de formación de todos los estudiantes que se hayan inscrito que se desarrollan durante la primera quincena de marzo. Una vez se ha presentado toda la documentación pues la valoración se hace en mayo-junio y la clausura y entrega de premios se realizaría durante el mes de julio. La inscripción pues lo primero que se tendría que hacer es contactar con un con un profesor coordinador que es el encargado de rellenar la plantilla de inscripción en el formulario que está habilitado en la web para ello necesitará una descripción muy breve de 140 caracteres de la idea de desarrollar los estudiantes que la componen con los datos personales que se requieren si hay o no docentes colaboradores y sobre todo la rama de conocimiento a la que se va a inscribir la idea. En el caso de nuestra facultad por lo lógico si son un docente coordinador del centro y estudiantes del centro sería el área de ciencias sociales y políticas lo que no es impeditivo de que cualquiera de nuestros estudiantes sea de la titulación que sea se pueda inscribir en equipos coordinados por docentes que no son de nuestra área de conocimiento y puedan optar a cualquiera de las otras ramas de la competición por ejemplo en perfiles más técnicos o más científicos. Para poder inscribirse en una rama en todo caso se requiere que el equipo incluya al menos un estudiante o un docente de la rama seleccionada. ¿Cuáles son los criterios con los que se valoran las ideas presentadas? Se indican todos en la propia convocatoria teniendo una puntuación cada criterio una puntuación máxima del 20% de dos puntos la creatividad tanto en el planteamiento como en la solución del problema la coherencia es decir que la idea se defina con claridad que se concreten los pasos que se van a seguir para realizarla que se expongan los resultados esperados que surja muy importante de la propia formación académica del equipo la resolución de necesidades sociales y dentro de ella qué carencias o necesidades reales y constatadas por la sociedad está cubriendo esa idea identificando cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible los ODS a los cuales sirve dicha idea. Es muy importante desde hace un par de convocatorias que las ideas Motivem vayan conectadas con alguno de los objetivos y metas de desarrollo sostenible de la ONU conoceréis que son 17 objetivos cada idea puede ir conectada según la convocatoria hasta un máximo de 4 ODS como puede ser la igualdad de género la educación la industria la energía asequible y no contaminenta la acción por el clima la paz justicia instituciones sólidas por ejemplo objetivo muy conectado con nuestras titulaciones se valora también la interdisciplinaridad es decir que los participantes de los equipos sean miembros integrantes de distintas disciplinas académicas y consigan a través de su cooperación el objetivo propuesto justificando cada una de las aportaciones de los miembros del equipo se valora muchísimo como os comento esa interdisciplinaridad es decir que los equipos no estén formados por miembros que tengan el mismo perfil por ejemplo académico que sean de diversas titulaciones o que sean incluso de diversos centros y que además se justifique cuál es su aportación en la idea presentada y finalmente pues la presentación que sea correcta tanto en los documentados escritos como en en el vídeo que se debe acompañar junto con la solicitud también se valora o se puntúa la internacionalización si se incorpora dentro de los equipos Motivema estudiantado incoming estudiantado de programas internacionales se podrían sumar ese 0,5 puntos siempre y cuando la la integración de estos estudiantes incoming esté justificada por la por la idea como es una competición pues no va desvinculada de la obtención de un reconocimiento a través de premios de access llegan 20 equipos finalistas de todas las presentadas de todas las ideas presentadas a la competición hay un de esos 20 equipos finalistas 5 van a cada rama de conocimiento en cada rama de conocimiento hay un premio por lo tanto hay 5 premios dotados con 1.400 euros y 15 accessits dotados cada uno de ellos con 600 euros respecto de la participación del centro os pongo aquí datos de la importancia que tiene la participación de derecho en las competiciones Motivema a través de la convocatoria del año 2020 se coordinaron y colaboraron los docentes en 17 equipos integrando un número elevado de estudiantes de todas nuestras titulaciones en derecho en criminología en ciencias políticas y de la administración en las dobles titulaciones en estudios de máster los 11 máster que tenemos adscritos al centro e incluso en el programa de doctorado en derecho ciencia política y criminología de hecho el equipo ganador de la categoría en ciencias sociales y jurídicas fue un equipo coordinado por una docente de nuestro centro María José Baño integrado también por estudiantes de doctorado del centro y de otras titulaciones la idea era una aplicación móvil que utilizaba o que utilizaba el blockchain para garantizar la trazabilidad en la producción de pequeños productores y cooperativas otras ideas finalistas dentro de esta categoría también eran integrados por estudiantes de las titulaciones en criminología aunque en este caso coordinados por una profesora de la facultad de psicología que es docente habitual en nuestra titulación que era una PEP para la prevención y detección de los abusos sexuales en menores bueno tenía aquí un ejemplo de vídeo pero creo que no va a ser posible compartirlo porque estoy viendo no me dejaba compartir la pantalla por si querían ver los asistentes pues un ejemplo de presentación concreta pero creo que no me dejaba compartir en este caso la pantalla por tanto y además viendo la hora pues si alguien tiene pues más más consultas toda la información en todo caso pues la la tenéis en en la página web de ADEIT buscando en competición Motivem tenéis ahí toda la toda la información relativa a las a la convocatoria y sí que me gustaría compartir si puede ser pues este vídeo Motivem es una competición que se desarrolla en la Universidad de Valencia dirigida por el Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos en colaboración con ADEIT pueden participar equipos entre 3 y 5 estudiantes de la Universidad de Valencia de grado posgrado doctorado coordinados por profesor que esté acreditado que aparece en la página web de Motivem cada equipo tiene que presentar una idea que resuelva una necesidad en un documento escrito de no más de 5 páginas y un vídeo de no más de 1 minuto donde explicarán en qué consiste a quién va dirigida y la necesidad que resuelve se valora la interdisciplinaridad de los equipos así que os animamos a formar equipos con estudiantes de otras titulaciones de la Universidad de Valencia si necesitáis ayuda solicitarla a través del tablón Motivem quienes presenten sus ideas en equipo obtendrán formación en línea gratuita créditos de participación que podrán incorporar a su expediente académico y además si son uno de los 20 equipos finalistas premio económico porque se reparten 16.000 euros entre estos equipos la inscripción del equipo la realiza el profesorado coordinador en el plazo establecido así que consulta la convocatoria y ponte en contacto interesante exposición la tuya muy motivadora buena iniciativa de la universidad y ahora pasamos a concluir la mesa con la participación mancomunada o solidaria como queráis decirlo de dos compañeras son las dos ya egresadas de la facultad las dos son máster en abogacía una de ellas Marta Mendiríbar abogado junior en BDO y Laura García Romeral abogada junior también en Lexer que es una de las de los de los bufetes que también tiene standes a tarde bien las dos ahora son bien las traemos a colación porque son miembros de o miembros del laboratorio de Legal Tech de la facultad de DRED de la Universidad de Valencia que realmente no es una iniciativa de carácter de emprendedor pero sí fomenta la ampliabilidad pues porque intenta poner en práctica conocimientos de difícil acceso y que son fruto de la aplicación de la tecnología a la práctica legal entonces ellas nos van a contar en que esto puede mejorar la ampliabilidad cuál ha sido su experiencia en el laboratorio laboratorio que tiene corta vida que le he hecho ahí el logo funcionamos hemos nacido con la pandemia prácticamente porque nacimos en abril mayo del año pasado y bueno pues estamos poco a poco avanzando y proporcionando pues herramientas útiles para la gestión de de actividades jurídicas por parte de los operadores en el mundo del derecho ellas nos van a contar cuál es su experiencia y con esto ya concluiremos la mesa y daremos pie a las preguntas que puedan tener los los estudiantes que están asistiendo a esta mesa bien cuando quieras Laura o Marta cualquiera de los dos hola a todos yo soy Marta miembro del equipo de Legal Tech y puedo empatizar con muchos de vosotros porque hace nada estaba sentada ahí bueno no a través de la pantalla pero si en una posición muy parecida a la vuestra y el objetivo de mi intención nosotros que el de animaros a que sea cual sea la rama del derecho que en la que os apetezca ejercer deis lo mejor de vosotros mismos que exploreis otras ramas y por supuesto enseñaros que el Legal Tech como decía Rafa es una de las ramas que más futuro tiene en los próximos años y esto no lo digo yo sino que bueno pues parece que los expertos lo tienen claro y principal motivo por el que decidí unirme al laboratorio que como también ha explicado Rafa nació en plena pandemia y fue bueno un hilo de motivación y un reto para hacer algo diferente y aprender competencias que hasta el momento no habíamos aprendido en la carrera porque yo tenía la percepción no sé si os pasa a vosotros también de que nuestro sector era muy tradicional ¿no? todavía vamos con Toga utilizamos latinajos en los escritos y hay una fórmula de respeto todavía muy imponente en la sala entonces eso de Legal Tech no sabía muy bien cómo encajaba con nuestro sector ¿no? estábamos preparados para ello tiene futuro esto a corto plazo así que empecé a investigar un poco y por eso quería compartir con vosotros algunos titulares de periódicos parecidos a los que yo vi en su momento antes de apuntarme al laboratorio y que bueno definitivamente hicieron que me apuntara de cabeza entonces como veis por ejemplo en Cine Legal dicen este reciente los despachos de abogados apuestan por la tecnología para ser más eficientes en las provincias la tecnología se cumple en los despachos de abogados también en Diario Jurídico dicen Legal Tech el futuro presente de la abogacía en expansión los bufetes de abogados aceleran su transformación digital como veis parece que son varios medios los que se están haciendo eco de esto incluso también en Derecho Práctico nos han dedicado una noticia a nosotros que bueno pues tenemos poco recorrido hasta el momento pero hicimos un proyecto que os voy a enseñar al final de esta presentación que dio pie a que bueno comentarán ahí en esta página la actividad del laboratorio que lo dirige Rafa y Paul Handal y que es lo que estamos haciendo al final pues a través del laboratorio colaboramos con diferentes perfiles del mundo de la abogacía y estamos aprendiendo a manejar las herramientas principales de Legal Tech nosotros trabajamos con una plataforma americana tenemos una licencia que nos permite experimentar en la adquisición de estas competencias entonces esta noticia la publican porque en verano nos propusieron desde Sony Pictures un reto que era hacer una aplicación que asesorara legalmente al usuario es decir que una persona recibiera asesoramiento legal sin tener que ir al despacho de un cliente que pudiera hacerlo online pensad por ejemplo una especie de chatbot ya os digo que luego os la voy a enseñar pero para que tengáis un poco una idea entonces yo creo que está claro que el derecho está más cerca de la tecnología que nunca ¿por qué? porque si pensáis nosotros como ciudadanos vivimos en una sociedad que está completamente digitalizada ¿cuántas veces nos llega esa recomendación de Netflix de la última serie que tenemos que ver? o por ejemplo le pedimos a Siri que nos resuelva una duda o incluso al navegador cuando nos perdemos con lo cual en esta sociedad que está digitalizada aparecen los clientes que es la principal fuente de ingresos por así decirlo de los abogados ¿por qué? porque igual que los médicos no resolvemos problemas los problemas de los clientes que como os digo claro como tú y como yo pues están en esta sociedad tan digitalizada y cuando llegan al despacho o con su consulta tienen unas necesidades que se ajustan mucho a este contexto tecnológico y de esta forma se convierte en unas necesidades del sector legal pensad por ejemplo también que cada vez son más normas las que están incorporando elementos tecnológicos que hacen que nosotros tengamos que aprender de la tecnología para poder comprenderlas o incluso también en términos de productividad y beneficio parece que apostar por la tecnología es una fórmula segura ¿por qué? porque podemos optimizar los resultados minimizando recursos que es de lo que hablaban también los periódicos entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿la abogacía está preparada para el cambio? y yo a título personal os diría que sí pero como no tengo ninguna autoridad en la materia quería compartiros un informe de Wolters Kluwer que no os lo voy a poner en integridad pero os animo a los curiosos a que lo busquéis donde bueno pues respaldan un poco esto que os estoy diciendo y entre las conclusiones de este informe para que veáis pues dicen los desfachos líderes tecnológicos les va mejor porque son más rentables parece que la tendencia va a ser hacia el mayor uso de la tecnología y mayor especialización y por supuesto la idea es que con el tiempo se vayan automatizando las tareas rutinarias y se vaya aprovechando la tecnología para descargar a los abogados de tareas que hoy en día pues hacen las personas y que las vayan haciendo las máquinas que ya me he referido por ejemplo al ejemplo del chatbot pero también pensad en un contrato digitalizado hoy en día la mayoría de despachos que hacen pues redactan el contrato pero que pasa si tenemos contratos que son muy similares y que son contratos masa pues sería mucho más útil tener una tecnología que se encargue de redactar ese contrato y ahorrarle al abogado el tiempo que invierte haciendo esa tarea de esto va el Legal Tech de incorporar la tecnología a la parte legal ¿cuál es el problema? pues señala también este informe claro que es la falta de conocimiento comprensión o habilidades tecnológicas coincidiréis conmigo aunque salimos de la carrera y poco se habla de Legal Tech entonces si esto es tan importante claro a lo mejor me dicen bueno Marta pues sí ya tenemos claro que el Legal Tech es importante que es el futuro pero ¿cómo lo hacemos? pues hay muchas formas y cada vez me imagino que habrá más másters de especialización que os invitarán bueno pues a tirar por esta rama pero al alcance de todos tenéis el laboratorio que es donde estamos Laura, Rafa y muchas otras personas más por eso para creo que el laboratorio que ha puesto la facultad aparte de que es una iniciativa pionera a nivel nacional bueno pues es un paso más para superar estas barreras ¿no? y motivos que se me ocurren por los que puede interesar el laboratorio porque bueno pues estamos aprendiendo como os decía principales herramientas de Legal Tech estamos también mejorando el inglés porque muchas están claro están en inglés ¿no? entonces esto también te obliga a superarte en este aspecto porque es accesible o sea al final esto a nosotros no nos cuesta dinero y estamos utilizando una tecnología que es muy cara con lo cual pues tiene una ventaja considerable frente a otras ofertas que pueda haber en empresas privadas por supuesto ayuda a la adquisición de habilidades y crear contactos profesionales en definitiva o sea que esto contribuye a nuestro desarrollo profesional para que podáis ver un poco de forma más tangible lo que hacemos os voy a compartir la aplicación que diseñamos para Sony Pictures que es a la que se refería a la noticia de derecho práctico que has visto antes a ver si funciona pues esto esto de aquí que estáis viendo en pantalla es la aplicación que diseñamos todos los miembros de laboratorio los estudiantes y luego los directores pues nos ayudaron ¿no? para Sony Pictures y el objetivo era que una persona tuviera asesoramiento online sobre si bueno utilizar música ajena le iba a suponer una infracción de copyright en su caso como tenía que proceder entonces os lo voy a mostrar rápidamente pues esto entrares aquí empiezas la consulta ¿no? entonces te hace una primera pregunta la aplicación ¿de dónde ha sacado la música? vamos a poner que la hemos descargado por internet por ejemplo ¿de dónde? ¿no? bueno pues ya que Spotify y YouTube está a la orden del día voy a poner esta opción por tener algo más y veis que pues nada la aplicación te da las gracias y te dice que ha analizado las respuestas que tú le has puesto que ha llegado a una conclusión y que además te ha preparado un reporte ¿no? Marta creo que hemos perdido a Marta no hemos podido ver el final de la aplicación que concluye que efectivamente con un reporte con un informe donde se analiza si el nivel de riesgo está infringiendo alguna norma de hecho de la propia intelectual es alto o bajo o si se puede proceder y esta aplicación fue utilizada por uno de los abogados de Sony Pictures para delegar este trabajo en la máquina y no tener que estar haciendo informes continuamente ante las consultas que los desarrolladores de publicidad estaban haciendo a la hora de lanzar pues un producto nuevo utilizando música antigua pues las distintas variantes al final se basan en si tenemos licencia con esta obra si es una obra de acceso general de donde procede etcétera etcétera y esto facilita la vida a la persona que estaba haciendo esto de forma cotidiana dentro de la asociación jurídica de Sony Pictures en España Bueno yo soy Laura Marí también soy miembro del laboratorio Legal Tech de la Universidad de Valencia y nada la aplicación que os ha presentado Marta era un ejemplo de los proyectos que hemos estado haciendo en el laboratorio para la empresa Sony Pictures como os ha explicado y nada básicamente yo me adhiero a lo que ha dicho mi compañera y deciros que actualmente la figura del legal ingeniero o abogado Legal Tech que está siendo muy demandada sobre todo en otros países en España también se está empezando a conocer esta figura y bueno todo ello por la importancia que está teniendo el uso de las tecnologías y la automatización del conocimiento legal por ejemplo para crear contratos mediante la automatización de datos como por ejemplo también aplicaciones en las que se computarizan datos y algoritmos y detrás hay un experto un abogado que va computarizando el razonamiento legal y todo ello se plasma en este tipo de aplicaciones que son muy muy útiles y que nos están facilitando mucho la vida en estos momentos así que nada no sé si hemos agotado nuestro tiempo y por eso me despido y espero que haya sido fructífera esta presentación y muchas gracias muchas gracias marta muchas gracias laura por vuestra participación bien no hemos podido acabar de ver esa aplicación estamos diseñando ahora otras ¿no? en el de automedición de reclamaciones por causos abusivos en fin lo que yo quería decir es que el laboratorio está abierto exige tiempo antes he dicho que en algunos proyectos de buen empleo exige dedicación tiempo este exige mucho tiempo de formación todo está en inglés y bueno pues hay que dedicar cierto tiempo pero bueno es tiempo que revierte en el futuro una mejor formación adquisición de competencias digitales que son tan demandadas por el mercado bien pues muchas gracias a todos los participantes y ahora pues queda un espacio para si alguno de vosotros quiere levantar la mano y preguntar alguna cuestión a algunos de los que han tomado parte en esta mesa Soy Miguel Horacio soy alumno del cuarto curso de Derecho en la Facultad y me gustaría saber si estamos hablando de Legal Tech si la colaboración con Sony Pictures se va a alargar en estos próximos años y por ejemplo este año que viene también habrá una colaboración con esa empresa o si va cambiando de empresas cada año ¿no? ¿qué mecanismo tienen? Gracias Bien pues contesto yo porque tengo esa información bien nosotros trabajamos poniendo en práctica técnicas y herramientas de Legal Tech básicamente hay un conocimiento teórico también que se imparte como no pero tenemos pues acceso a unas plataformas que nos permiten usar estas herramientas esta en particular permite hacer programas de expertos y luego llegaremos a la automediación de contratos todavía no hemos llegado son fases que vamos atravesando bien preparamos aplicaciones que nosotros mismos ideamos ahora estamos empezando con aplicaciones de Derecho Español hasta ahora hemos manejado pues modelos extranjeros y el año pasado pues nos llegó este reto de Challenge de Sony Pictures pero en principio no se espera aunque la relación existe y puede que desarrollemos esa aplicación u otra nueva para la persona en cuestión que tenemos de contacto y lo que intentamos es que vayan cambiando los retadores para que haya una mayor diversificación también porque claro esto ponemos en marcha las aplicaciones pero lo que se trata también es que los participantes aprendan Derecho mientras ponen en práctica estas aplicaciones entonces es muy importante la elaboración de lo que denominamos documento de contenido que es el que luego se plasma en la aplicación y por eso hace falta pues utilizar los conocimientos jurídicos que tenemos que tenéis y que entre todos podemos acabar plasmando a través de una herramienta de uso práctico entonces van cambiando efectivamente los retadores la relación con Sony Pictures existe pero no es una relación estable es verdad que tenemos un consejo de asesores entre los cuales pues también está pues alguna empresa del ámbito bancario pero no entre ellos de momento no está Sony Pictures soy alumno de criminología en cuarto y estaba ponderando diversas opciones de lo que seguir entonces he visto algunos másters en ciberdelincuencia pero me gustaría preguntaros a vosotros si cómo consideráis barajar esta opción de cara a la proyección de un futuro bien lo que puedo decir es que ahora mismo en Valencia existe una una sede de telefónica dedicada específicamente a la ciberseguridad están ubicados en la Marina Real y tienen una división que están entre ciberseguridad y cumplimiento normativo que también es un tema muy implicado con el derecho penal y la criminología bien hay una una compañía que se llama Eleven Path que que tiene una es una especie de filial de telefónica y ellos están desarrollando pues sistemas de ciberseguridad muy relacionados con el mundo del derecho y eso está pues cerca yo no sé si esto va a tener luego un mercado grande o no eso no se puede saber pero bueno no está mal tener una formación adicional sobre el tema que te puede especializar sobre todo si no estás seguro pues yo creo que es un tema de futuro Vale muchas gracias Pues nada como vamos regular de tiempo y había cuenta de que ya ha habido un cierto debate yo ya pues cerraría esta mesa para dar paso a la siguiente participación que es la última de la mañana que es la última